Biomuseo, Panamá, Puente de Vida Hola, soy Lider Sucre del Biomuseo y te invito a descubrir nuestra biodiversidad. Hoy les voy a hablar sobre la biodiversidad genética. Cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de diversidad genética, de diversidad de especies y diversidad de ecosistemas. Para nosotros la diversidad genética es una de las más fáciles de entender. Mira a los humanos que están alrededor tuyo, somos una sola especie y tenemos tantas formas diferentes, diferentes alturas, diferentes tamaños, diferentes colores, diferente pelo, diferentes ojos, diferentes talentos. Todo eso refleja la enorme diversidad biológica de una especie, que es la especie humana. La diversidad genética, como la nuestra, la podemos encontrar en muchas especies. Aquí en Panamá tenemos la rana de Endrobates pumilo, en las islas de Bocas del Toro y en otras partes de la costa atlántica del país. Hay anaranjadas, hay rojas, hay azules, hay verdes. Hay con diferentes diseños, incluso unas que parece que tuvieran unos jeans puestos. Todos esos diseños son de la misma especie, es una locura. Esto es la diversidad biológica genética y es súper importante porque, por ejemplo, nos da las diferentes variedades de maíz, de arroz, de trigo, de los alimentos que comemos y de las que necesitamos diferentes variedades para diferentes climas o para cuando hay sequías o abundantes lluvias, poderle hacer frente a diferentes plagas y otros retos que tenemos en la agricultura. Hoy y a futuro. Anímate a visitar el Biomuseo y descubrir mucho más. Biomuseo. Panamá. Fuente de Vida.